Comenzó hace seis décadas con el propósito de formar a los mejores estudiantes en su disciplina, integrando la manufactura, el servicio y la investigación. Se trata del Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez, que conmemoró su aniversario número 60. Nuestro departamento a través de su historia ha hecho muchas aportaciones. Tenemos un grupo de egresados del programa que han desarrollado a Puerto Rico en muchos aspectos. Muchos de ellos son gerentes de plantas, han contribuido al desarrollo de productos, han trabajado en las industrias de servicios, o sea que entendemos que tenemos un aporte bien significativo. También entiendo que el ingeniero industrial se ha desarrollado aquí también en la academia, haciéndose sentir en diferentes posiciones administrativas. Y yo entiendo que eso ha sido también significativo en el desarrollo de nuestro recinto. La celebración contó con una serie de actividades para destacar su trayectoria educativa, en las que se resaltó la reinauguración de la sala de estudios del departamento. Parte de nuestro empeño es siempre servirle a los estudiantes, tenerles las comodidades. Y nos preocupaba que la sala de estudios no tenía las facilidades que ellos necesitaban y no estaban al día, porque hoy día los estudiantes usan sus computadoras personales, las cargan para todos lados. Queríamos tener una sala que le permitiera usar sus propias computadoras personales, conectarse rápido y tener además unas áreas adecuadas para estudiar en grupo y estudiar individualmente. Entonces, reorganizamos la sala para poder cumplir con esas exigencias de nuestros tiempos. La sala de estudios está engalanada con tres serigrafías realizadas por el exalumno Christopher Soto, en las que se destacan las figuras del profesor Orlando González Trabal y los ya fallecidos, el doctor Mario Padrón y el profesor Rafael Fernández, quienes contribuyeron al desarrollo del programa de ININ. Parte de lo que queremos traer es que no solamente el aspecto de estudiar y trabajar en grupo, sino que en un ambiente podemos también aprender sobre nuestra historia. Estas tres serigrafías diseñadas o pintadas por uno de nuestros egresados, de quien estamos muy orgullosos, Christopher Soto, con la colaboración de las familias de estos pilares, van a estar disponibles con unas placas en esta sala de estudio para que los estudiantes puedan recordar nuestra historia y seguir compartiendo a medida que pasen futuras generaciones, cómo nosotros podemos usar el pasado para mantenernos mirando hacia el futuro. El programa de Ingeniería Industrial actualmente cuenta con ofertas académicas en gestión de sistemas, control de calidad y sistemas de manufactura. Además cuenta con el programa de maestría en Ciencias e Ingeniería Industrial. Para Prensa Room, en la Cámara Wilberto Ríos, reportó Graciela Muñiz.